La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén. 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 Dieu te salve, María, y en el mientras del Señor. Habbla que a nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia de los señores contigo Venido a tu presencia de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia de los señores contigo Dios te salve María, llena eres de gracia de los señores contigo Venido a tu presencia de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia de los señores contigo Venido a tu presencia de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Venido a tu presencia de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia de los señores contigo Venido a tu presencia de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María María, llena eres de gracia de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia de las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Contigo por el camino, Santa María va, ven con nosotros a caminar Santa María, ven con nosotros a caminar Santa María, ven aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca a caminar, no niegues nunca a tu mano, al que contigo está Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque perejan tus pasos, inútil caminar Aunque perejan tus pasos, inútil caminar Tú vas haciendo camino, otros lo seguirán Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven 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 Sálvame, Virgen María. Óyeme, templo los hombres, mi corazón en ti confía. Viggen María, sálvame. Viggen María, sálvame. Viggen María, sálvame. Viggen María, sálvame. Viggen María, sálvame.